Te dejo la palabra. Comparto pantalla a Mireia y así voy pasando el PowerPoint. No me centré mucho. Perfecto. Mientras tanto, Martina, ya está, está cargada. ¿Todo el mundo lo ve bien el tema de Love, Alone y Alone? Sí, se ve perfecto. Vale. Bueno, yo soy Martina Font, soy la tercera generación, pertenezco a la tercera generación de Font Packaging Group. Un grupo de embalaje que empezó en los años 50 y que ahora después os haré un breve resumen. Yo he titulado, bueno, el título de mi ponencia es The Love, Alone y Alone. En teoría, nosotros somos una empresa industrial, después hicimos una spin-off con una e-commerce, después abrimos una tienda física para apoyar el e-commerce, que era Love. Entonces, es por esto el título de mi ponencia. En principio y al final, todo lo que hemos hecho es digitalización, que es digitalizar la empresa para optimizar procesos. Entonces, al final, a mí me gusta mucho siempre poner la descripción de digitalización, que al final es la conversión de textos, sonidos, fotos, en digital, ¿no? Que puede ser procesado por un ordenador. Al final, algo tan sencillo como esto, es muy fácil de explicar después de hacer, tampoco es tan difícil, supongo que todos me confirmaréis esto. Y, nada, quería comentaros cómo surge una startup de una empresa industrial. Aquí he puesto PostCartox, que es la startup, que es un velero, que es fácil de mover, que es muy joven. Y después, Fompa Casing Group, que es la empresa madre, es una empresa de generaciones, una empresa muy grande, que cuesta mover. Por eso he puesto aquí una foto de un transatlántico, porque me gusta mucho la metáfora esta de que el transatlántico me cuesta mucho de virar y el barquito es más adaptable, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día nos ha facilitado mucho el trabajo. Actualmente, Cartox, que es nuestra empresa e-commerce, es líder y única e-commerce del sur de Europa en fabricar cajas a medida a partir de una unidad. Ahora os contaremos cómo lo hacemos, ofrecemos más de mil referencias. En 2017 abrimos tienda física y actualmente es una empresa rentable con un crecimiento de tres dígitos. Actualmente, Cartox, pues, tiene la tienda física y después también tiene, bueno, multitud de clientes que con estos años hemos hecho. Yo os quería contar un poco, porque os dices muy brevemente, la historia de nuestro grupo y de mí particularmente. En 1954, mi abuelo creó una empresa de hacer cartón ondulado, de fabricar cartón ondulado. En 1977, mis padres siguieron con la empresa e hicieron una empresa de embalaje y de imprimir embalaje. Y yo particularmente, en 2001, fui a estudiar a Suecia, ¿no? A Suecia, en 2001, ya habían empresas como Spotify, Ericsson, Volvo. A nivel de digitalización, estaban, yo diría, unos 20 años adelantados a nosotros, ¿no? Luego, como estoy aquí en la universidad, había un ordenador para 500 alumnos. Allí en Suecia, pues, claro, era otra historia, ¿no? Entonces, después de estudiar en Suecia, llegué a Cartón-Gesfón, todavía se llamaba así. Una empresa, pues, una empresa con Uralita, una empresa muy industrial. Y, claro, me chocó un poco todo esto, pero, de toda manera, intenté sacar, pues, del lado digital en la empresa y creamos NT Pack Packaging, ¿no? NT Pack fue la primera e-commerce que creamos y falló estrepitosamente, ¿no? Fracasó estrepitosamente. Fracasó por dos cosas. Porque nos anticipamos al mercado. Si veis las gráficas, en 2008 nadie estaba preparado para comprar cajas online. Igual que empezabas a comprar viajes, algo de ropa, pero, en fin, nadie quería comprar cajas. Y, después, la adaptación de los sistemas de producción. Nosotros éramos una empresa muy industrial. Entonces, vender cinco cajas a medida, pues, llegaban mal, llegaban mal hechas, llegaban mal... Bueno, en fin, un drama. Total, que al final, pues, cerramos esta empresa. En 2009 hubo la gran crisis, ¿no? Que, entonces, nos tuvimos que focalizar, junto con esto, junto con mi hermano, nos tuvimos que focalizar en salir de la crisis. Hicimos un cambio estratégico. En 2010, bueno, cambiamos toda la estrategia de marca, de branding. Apostamos mucho por el tema de I+.D. Empezamos a ganar premios de packaging a nivel internacional. Y, entonces, después de tener estabilizado a todo el grupo, en 2014 creamos Cartox. Esto es un poco la versión mejorada de la empresa que fracasó. En 2014 creamos Cartox. Entonces, después, pues, obtuvimos premios a la mejor e-commerce de innovación. Al principio fue una... Bueno, fue complicado por un cambio tan diferente. Al final, en 2017, cambiamos la ubicación física. Ahora os contaré por qué, ¿vale? Esta ubicación física responde a que la primera compra física en las contenciones online, en el embalaje, pues, la gente al final quiere ver un poco y tocar. Sobre todo en la primera compra. Después, sí que es verdad que como es una compra repetitiva, esto te ayuda. Está claro que hoy en día el 26% de los vídeos que entran online provienen de la tienda física. ¿Vale? Esto es importante. A veces no es todo ponerlo online, sino depende del producto tenemos que estudiar un poco cuál es lo mejor, poner un poco la gorra del cliente y saber cuál es lo mejor. Mireia, ¿voy bien? ¿O se oye todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Vale, voy rápido, ¿eh? También. Y entonces, ahora os contaré un poco lo que nos funcionó a Cartox y que nos equivocamos como todo el mundo en muchas maneras, pero lo que nos funcionó, ¿no? Primero, adaptar la producción a las necesidades de los clientes. Es decir, si los clientes querían cinco cajas o diez, teníamos que adaptar la producción y no seguir produciendo como hacemos pues las cajas de diez mil en diez mil, ¿no? Un poco organizar todo el tema de producción. Segundo, que nos funcionó en Cartox. Escuchar a los clientes y saber lo que realmente necesitan. No lo que me va bien a mí fabricar es lo que seguramente necesitan los clientes. O sea, adáptate tú a los clientes, ¿no? Pues pocas cantidades iniciales, diferenciarse el embalaje. Quiero recalcar, sobre todo muy importante en el embalaje, que en el packaging para e-commerce el primer contacto visual de tu empresa es tu packaging. Es decir, tú puedes invertir en SEO, en web, en hacer unas tazas monísimas y al final que te lleguen rotas. Al final, el primer contacto visual son las tazas rotas que tiene tu cliente. Esto es importante saber. Es importante también saber que un paquete puede caerse hasta treinta veces en la última milla cuando lo envías por courier y que pueden pasar por hasta veinte manos distintas hasta que llegue el cliente final. A la hora del embalaje es importante tenerlo en cuenta. Si actualmente esto es sacado de las redes sociales, pues si quieres que la imagen de tu marca sea esta, bueno, ten en cuenta qué imagen de tu marca quieres. Hoy en día todavía pasa mucho que nos llegan paquetes así. Entonces, ¿qué pasa? Que los clientes como ahora son muy activos en las redes sociales, pues lo comparten en las redes sociales. ¿no? Y entonces, pues la gente pues comparte este con un hashtag de Pekesing Fail. Pues esto también, esto es como me han enviado 200 hilos. Bueno, en fin, está también el, pues este dice, pues una caja demasiado grande para dos, para dos libros. En fin, es importante también saber que en Cartox hemos, esto en teoría es teórico, pero hemos hecho mucho en cambio en la innovación, ¿no? Al final, no hemos hecho todo lo que muchas empresas de embalaje han hecho y hemos, hemos hecho, pues equipos de innovación, mirar tendencias del sector y, bueno, que muchas veces de diez productos que lanzamos, seguramente nueve no sirven para nada, pero uno igual puede llegar a ser un top ventas, ¿no? Entonces, yo, algunos ejemplos de innovación, por ejemplo, una caja isotérmica que hemos hecho para el grupo de Teresa Juiserie, ellos querían enviar, pues, productos como batidos frescos, ¿no? Entonces, pues esto va con un acumulador, para el grupo José Lito también, un cliente nos dijo que quería enviar plantas online, pero que no se la aguantamos, entonces hicimos un interior para que le llegue la planta online, con unos huecos también para que respiren las plantas. Este es uno de los productos estrellas que es el Fonbottle Pack, que es unos productos para enviar botellas y que reduce las roturas en un 95%. Actualmente, las grandes curiers no lo utilizan y está patentado por Fonbottle Pack. Esta siempre la pongo porque me gusta, que es una caja-cajón para enviar zapatos y como todo el día todo el tema de sostenibilidad que nosotros, pues, desde nuestro grupo Consejos de FSC, con Fonbottle Pack, hemos lanzado toda una línea de balajes ecos. Este producto es para enviar zapatos y después te lo guardas como un cajón, tiene una segunda vida. Esto también estamos mirando con nuestro equipo técnico de hacer muchos embalajes que no se tiren al contenedor sino que se pueden reutilizar. Esto es una idea que los creativos a veces también intentamos hoy en día todo tema de sostenibilidad. Creo que todos estamos sensibilizados y esto es bueno. Después, ya acabo, para Cartogs al final empezamos que todo nosotros hicimos la web, nosotros hicimos el posicionamiento y al final entendimos que externalizar a profesionales lo que no sabíamos hacer nos daba más buenos resultados que hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, en Amazon, en Retail Rocket, Magento, todo esto, pues, tenemos un equipo de externos especialistas en esto y que al final nosotros somos expertos en embalaje y sí que es verdad que como dirección de empresa de embalaje lo que más difícil encuentro yo es entender la tecnología que necesitas porque a veces o estamos sobredimensionados de tecnología o poco dimensionados, es decir, ¿qué tecnología es la ideal para mi para mi empresa? Que pues otra empresa servirá diferente, pero ¿qué es lo que necesito? Después ya verán los expertos que necesitan la tecnología, pero yo tengo que entender el tipo de tecnología para aplicarla, ¿no? Entonces, sí que es verdad que al final nos hemos rodeado de unos expertos consultores en tecnología que dicen, pues mira, en Estados Unidos el tipo de empresa como tú utiliza este tipo de tecnología, esto ya se está utilizando en este sector, mira si te puede ir bien o no, porque al final como esto ahí, ahí no, te dicen, pues bueno, tenemos que aplicar y hacer un growth hacker que te posicione, claro, lo tienes que entender, no es que lo tengas que hacer tú, pero yo creo que al reto de, hay una palabra que me gusta mucho que ahora los directores son tecnodirectores, ¿no? Que entienden la tecnología para dirigir y aplicar la tecnología al final es importante, ¿vale? Para terminar, yo creo que al final Cartox incluso en 2017 lo separamos físicamente porque teníamos que pensar como una startup y no como una empresa industrial, esto a veces muchas empresas industriales fracasan en el tema de startup porque tú puedes tener tu web pero el tema de coger el teléfono, de proceder, de atención al cliente, todo es tan diferente que al final yo creo que es bueno separarlo un poco porque la manera incluso de trabajar, de relacionarse es diferente, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasaba que los de la startup pues comían, comen, hacen un horario más flexible y entonces es diferente de los horarios y todo el tema de la empresa industrial que está cambiando mucho. También tengo que decir que nos ha ayudado mucho que los que trabajan en la startup aprendan mucho de la gente con experiencia porque pueden aprender muchísimo nivel de producto y entonces y las startups pueden enseñar un poco a agilizar procesos en el mundo industrial. Entonces, yo creo que está bien entre los dos que se retroalimenten, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. Gracias Martina. Como dice Martina, tenemos el chat para hacer preguntas, todos los que tengáis preguntas por ahí y bueno, como ha dicho Martina, el tema de la adaptación de los clientes, reutilizar los productos, la tecnología, todo esto es súper importante en el tema de la digitalización. Luis, si quieres seguir, adelante. Pues perfecto, perfecto. Buenos días a todos, ¿eh? Gracias por estar aquí y gracias también por la invitación al Cluster, ¿eh? Y nada, vamos a intentar contaros un poco un poco aquí qué es lo que hemos hecho nosotros desde, sobre todo, desde el 2009 para acá que es con nuestro e-commerce porque el grupo Jugasa, bueno, pues es un es un grupo bastante más más grande que el e-commerce y en ello y en ello estamos. vamos a ver, no sé si se ve, no, todavía no. Vamos a compartir. No, aún no se ve nada. A ver, un segundo. Abajo en medio hay como una pantalla con una flecha para arriba que pone y compartir. y ahora nos vamos a... Ahora lo que vemos es el... ¿vale? ¿ahora? No, lo que vemos es la carpeta donde está guardado la presentación. ¿Es posible? A ver, sí, pero no... ¿La he cargado? Bueno, creo que está... le cuesta un poco cargar. A ver si... en unos minutos se carga. ¿Has dejado de compartir? Está... Si le das a compartir y directamente la presentación quizá es más fácil que la pantalla. ¿En dónde, perdón? en compartir en el escritorio la ventana o el PowerPoint o el... 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 A ver... Ahora vemos la pantalla completa. A ver si la vemos. Ahora sí, sí. Fenomenal. Perdón, ¿eh? No, que hay ningún problema. Eso sale del directo. Bueno, como decía, muchas gracias por... por esto y por estar aquí ahora por la mañana echando este ratito. ¿Vale? Bueno, eh... ¿Por qué decidimos poner este título? Excelencia O7, ¿verdad? Bueno, pues sobre todo por provocaros, ¿no? Porque si ponemos los títulos típicos queda muy aburrido, ¿no? Y porque nosotros, bueno, pues como decía, el grupo Cubasa lleva desde 1987 operando, es líder en la distribución de envases y embalajes en la península ibérica y tenemos, también exportamos a hasta 46 países y... y bueno, el 2009, en 2009, gracias como siempre, pues a alguien que suele estar arriba en la empresa, en este caso nuestro CEO, y que se le ocurre, oye, que esto de vender online puede ser también un área de negocio interesante. como todo, nacimos pegándonos tortas y cayéndonos y levantándonos muchas veces, porque al final en el e-commerce, bueno, el e-commerce ahora pues está muy implantado, con el coronavirus y os cuento pues cómo se ha expansionado y cómo se le ha perdido el miedo, pero en el 2009 si nos situamos y nos retorraemos, pues era mucho más complejo. Y mucho más complejo si pensáis que se trataba de vender packaging, es decir, vender botellas, vender tarro, vender pez, vender tapones, cajas, de todo, ¿no? Todo tipo de packaging. Entonces, bueno, pues a fuerza, como decía, de aprender, de equivocarnos, de corregir, es como hemos ido aprendiendo. Claro, en el 2009 y hasta hoy, pues equivocarte te lo permitía el mercado, porque había un consumidor que entendía menos, un consumidor que no era tan exigente en el online y ahora lamento deciros que la mala noticia es que el mercado no te permite demasiadas equivocaciones. Ya no nos lo permitía en el offline, pero en el online te permite muy pocas. El consumidor cambia, cambia rápido y si no te portas bien o no respondes bien o no tienes un buen servicio, es tan sencillo como buscar otra página, otro e-commerce que ofrezca algo similar, parecido y en, bueno, y en un estándar que sea aceptable para ese cliente y cambia el producto. ¿Vale? Por eso, por eso iba este título, ¿no? Excelencia o cierre, que es nosotros lo que vivimos a diario, ¿vale? El estar siempre, pues, al máximo de nivel para no meter la pata, ¿vale? Bueno, al final la presentación la he planteado un poco en ocho ideas, ¿vale? Bueno, después esto es una primera presentación de nuestro grupo que si queréis, muy rápidamente, como decía, nosotros en 1987 nos creamos facturas actualmente en torno a 40 millones de euros y somos desde la distribución, como decía, lanzamiento online fue en el 2009 con 250 productos, la tienda online en versión 2 la lanzamos en 2014, luego evidentemente vamos haciendo muchas adaptaciones y las visitas anuales que tenemos es superior a un millón con un número de clientes superior a 10.000, referencias actuales en torno a 800 y siempre en crecimiento y, bueno, 11 categorías de productos, ¿vale? Abarcamos, pues, como veis, bastante en el mundo del mar. Bien, como decía, yo voy a intentar dar 8 ideas que para nosotros han sido claves en el desarrollo y que hemos aprendido y que pensamos que un e-commerce tiene que tener como fundamento para esa búsqueda de la excelencia, ¿vale? La primera que os diría es este planteamiento que siempre hacemos de tienda física versus e-commerce, ¿no? Fijaos que curioso que las tiendas físicas fueron las primeras en surgir y después vino el e-commerce, eso fue lo normal, ¿no? Y ahora si os dais cuenta hay muchísimos e-commerce, startups que nacieron como puros e-commerce sin tiendas físicas y que están implantando tiendas físicas. Con esa reflexión se explica todo. Es decir, se trata de que ambos canales convivan y de que ambos canales se alimenten. Y muchas veces esos miedos que hay, porque hay tres planteamientos fundamentales que nos hacen temer si montar o no montar un e-commerce y sobre todo cuando ya tenemos la existencia de una tienda física o una empresa detrás que lleva muchos años funcionando, que es primero pensar en el tamaño, es decir, oye, soy una pequeña empresa, no puedo montar una tienda física. Pues no es cuestión de tamaño, ¿no? Al final, todos conocemos tiendas, todos conocemos empresas y pymes que son muy pequeñitas pero tienen su tienda física y funcionan muy bien. Otro planteamiento que nos haríamos que nos preocuparía ahora de montar un e-commerce que es el producto. Oye, mi producto no sirve para venderse en un e-commerce. Pues nada más lejos de la realidad. Yo creo que faltan muy pocas cosas que no se puedan vender en e-commerce. Otra cosa es que necesitas un apoyo más técnico exterior, de un equipo de venta, de tal, pero siempre al final puede haber una venta online que llegue prácticamente al cierre de la venta, ¿vale? En los productos más complejos y desde luego en los más simples sin duda. Y productos que muchas veces pensábamos que no se podrían vender por el e-commerce, pues se pueden vender y nosotros estamos en ese sentido de ejemplo, es decir, estamos vendiendo botellas, tapones, y a todos los países, ¿no? Con lo cual, si se pueden vender, yo siempre le digo a algún amigo que muchas veces me consulta, oye, monta una empresa para vender tal, y digo, mira, si nosotros vendemos botellas y tapones, tú puedes vender lo que tú quieras. Entonces, ese miedo al tamaño y al producto hay que perderlo. Y luego, otro planteamiento que también nos hace ver esa dicotomía entre tiendas físicas y el e-commerce es la canibalización, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto me va a quitar de mis tiendas físicas? ¿Cuánto? Pero claro, eso lo borras del mapa cuando piensas que al final lo que tienes que hacer es trazar una estrategia de marketing o estrategia comercial muy común a ambas y que perduren, que pervivan y que las dos se complementen perfectamente. Ser muy coherente con el modelo de negocio y con lo que tú quieres contar al cliente, ¿vale? Tanto en un sitio como en otro que al final no deja de ser el mismo cliente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, al final matéria física y un e-commerce no se diferencian tanto, se diferencian en que el entorno es diferente, pero tú al final aplicas, a nivel de marketing y comercial aplicas muchas variables que son muy similares. Tú aplicas descuentos, aplicas promociones, aplicas distribución, pero claro, lo estás aplicando en un entorno diferente. Pero muchas veces nos obsesionamos con que es tan diferente que es una cosa distinta. Y evidentemente, dentro de la empresa hay que tratarlo como algo distinto, pero dentro de la estrategia de la empresa global y que no entorpezca, digamos, el modelo de negocio global que entienda tu cliente, ¿vale? La segunda idea, bueno, esto complementa, perdón, complementa la idea, fijaos por dónde van los tiros, esto es, esto son del año pasado, fuentes, ¿no? Fijaos el crecimiento exponencial que está teniendo el móvil. Después en la conversión quizás se sigue convirtiendo más en el ordenador y en tablet, pero el móvil está ahora mismo a un 61%, a un 61%, ¿vale? de tráfico hacia nuestras páginas web, hacia nuestros e-commerce, ¿vale? Por lo cual, lo que llevamos en el bolsillo, lo que llevamos en el bolso del móvil, pues es algo imparable que va a ser nuestro instrumento absolutamente de todo, ya lo está haciendo, ¿no? instrumento de pago, vamos a llevar el DNI, vamos a llevar toda la documentación, vamos a llevar toda la cartera, desaparecerá absolutamente. En el móvil llevaremos todo, nuestro ADN, todo. Y esto es imparable. La conversión llegará, llegará al móvil y llegará a ser el líder de la conversión también, ¿vale? Fijaos, nosotros hacemos unas encuestas a los clientes y entre ellas una de las últimas recogidas es esta. Ha mirado en nuestra página web antes de venir a comprar nuestros artículos y casi el 50% te está diciendo que sí. Nosotros tenemos siete, ocho tiendas físicas en nuestros almacenes en toda la península y al final, pues es básico. Si mi cliente está mirando casi el 50% en internet antes de venir a mi tienda, pues indudablemente donde esté mi cliente tengo que estar yo y entonces no puedo faltar y tengo que tener un e-commerce en condiciones, ¿vale? Bueno, la segunda idea es, conoces a tu cliente y la segunda pregunta sería, ¿tu cliente online? Claro, pregunta tan trampa, Porque al final es tu mismo cliente y muchas veces nos obsesionamos con diferenciar estos dos tipos de clientes, pero todos nosotros, yo creo que todos los que estemos hoy aquí esta mañana hemos comprado online y hemos ido a la tienda física también y seguramente y seguramente hemos convivido las dos. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso absoluto de unicanalidad, ¿no? Que quizá es el palabra más de moda ahora mismo relacionado con el e-commerce, ¿no? Que al final, ¿de qué se trata? Se trata de que sería ya un poco la idea se trata de sumar canales. Muchas veces nos obsesionamos con que la unicanalidad, bueno, un canal debe ser tratado de una forma, otro de otra, aisladamente y uno vale más que otro y no es eso. Cuando ponemos en el centro, en el centro de la idea al cliente, en el centro de todo nuestro desarrollo, nuestro modelo de negocio al cliente, nos damos cuenta que los canales rodean a ese cliente. Entonces, no nos tenemos que obsesionar tanto en qué canal tiene más importancia o qué canal se debe comportar de forma diferente, sino más en que se trata de sumar canales para ese cliente. Fijaos, hay un pequeño vídeo aquí, espero que se pueda ver, porque a mí me ha gustado bastante. no nos vemos. No nos vemos. Gracias. Gracias. Bueno, como decía, al final, ¿por qué he puesto el ejemplo de Ikea? Porque, fijaos, Ikea, Ikea realmente, ellos estaban, llevaban haciendo esto hace mucho tiempo. Haciendo ese viaje con el cliente que más parecido es ir a un parque de atracciones que de compras, ¿no? Hay quien va al parque a pasear y el que va a Ikea muchas veces lo hace a pasear, a probar, a comer y algunos hasta a discutir con su pareja, ¿no? Bueno, pero, sin desviarme, al final, lo interesante de esto es cómo utiliza la realidad aumentada, cómo utiliza todos los canales adecuados para meterte la tienda en casa, con su famoso catálogo. Ese catálogo que era la representación más absoluta que todo el mundo esperaba el catálogo en el buzón de su casa para ver qué es lo que Ikea te ofrecía ese año y guardabas el catálogo en tu casa junto a los libros de lectura, pues resulta que lo utilizas como base para la realidad aumentada. Y metes a la tienda en tu casa, montas tu salón y, de paso, ya estás montando tu futura compra o tu compra online, ¿vale? Con lo cual, el tema de la unicalidad creo que es algo sustancial, importantísimo, ¿vale? La idea 4, que Martina un poco hablaba de esto y me ha recordado, ¿no? La plataforma. ¿Qué plataforma elijo para un online? Bueno, más técnica, más diseño, al final es un álago de equipo, evidentemente. Ese fondo de pantalla que he puesto es COBOL, ¿no? Si algunos conocéis el COBOL, trabajáis con él, habéis trabajado con él o habéis oído hablar con él, seguro que sí. COBOL es de los sistemas más seguros que hay, de los sistemas más sencillos que hay de programación, de, bueno, es impresionante ahora. Es lo más feo que te puedes echar la cara, ¿vale? Entonces, al final, que tienes que buscar un equilibrio. Hay que, en muchísimas, esto es un ejemplo de muchísimas plataformas de desarrollo, pero luego puedes optar también por la plataforma a medida. Es decir, hacer una plataforma a medida, etcétera. Todos tienen sus pros, todos tienen sus contras, pero esto es un debate interno importantísimo. Porque la plataforma es la parte técnica que tiene que hacerte funcionar perfectamente toda la venta online. Bueno, si no hay nada, nada peor que cuando han montado una estrategia online, han montado una estrategia de venta y todo parece perfecto, empiezan a entrar los clientes en esa página web, en ese e-commerce y vean que no pueden hacer la compra de forma sencilla, rápida y eficaz. O les falle o sea insegura. Y al final, pues, evidentemente nace muerto ese proyecto, ¿vale? Bueno, idea 5. Como siempre, el equipo humano. Para mí es fundamental. Mira, yo quizás soy de esto algo filosófico. Yo me levanto, si quito las horas de sueño, la mayoría de las horas las paso en mi trabajo. Entonces, aquí se trata de venir a un entorno en el cual puedas trabajar muy a gusto. Feliz y que tú cuando vengas por la mañana, vengas contento y con ganas de hacer cosas y cuando te vayas, te vayas satisfecho y con ganas de volver. Y esto que suena muy filosófico y muy tópico, nosotros lo aplicamos al 100%. Queremos a gente alegre y la gente triste, pues, le damos un tiempo para que piense que es mejor ser alegre. Pero al final, al final es importante. Bromas aparte, que tengamos un equipo humano, pues, aunque suene un tópico, ya os digo, buena gente, buenas personas. Y después la formación se va complementando. Evidentemente con los mínimos, pero tienes que tener un equipo humano muy versátil, bien formado y, sobre todo, con ganas de implicación de llevar el proyecto adelante. Porque es un proyecto que te lleva a los límites muchas veces, ¿vale? Diferenciarte para el éxito. Pues, evidentemente, si tú vas a montar una tienda online y la vas a montar para vender exclusivamente, bueno, montarán otro al lado y será cuestión de poner un precio un poco más barato y ya está. Es decir, al final, la diferenciación tiene que venir, pues, como todos sabemos, o por la vía de producto o por la vía de servicio. Es decir, no hay mucho más, ¿no? Y al final, nosotros, por ejemplo, en Jugasa lo hemos basado desde el punto de vista de que nuestra página web sea un sitio donde una persona se sienta ayudada para montar su packaging. También puedes entrar, si eres un pequeño productor de cerveza o si eres un pequeño productor de mermeladas o de cualquier tipo de alimento, incluso perfumería, y si necesitas un tarro o una botella de pez, puedes empezar a buscar que lo encuentras de forma muy intuitiva, muy sencilla. Pero, es más, la propia página te ayuda a saber qué tipo de cierre es el más adecuado para tu envase. Pero, es más, además, la propia página te enseña que hay un apartado para que tú diseñes tus propias etiquetas. Y, es más, esas etiquetas te las puedes imprimir directamente y te las podemos enviar directamente. Al final, un poco somos más que una tienda para venderte un producto, somos un partner para ayudarte a desarrollar tu idea. Y, quizás, hay mucho de ese éxito de la página web nuestra, nuestro e-commerce. ¿Vale? Diferenciarte en procesos y procedimientos. Esto hay que trabajar por procesos y procedimientos, no por una ciencia infusa o porque te levantes de una manera determinada. Y, por supuesto, pues, si estás certificado por la ISO, pues, te ayudará mucho más o te dará mucha más seguridad. Al final, evidentemente, quien compra online asume una serie de riesgos más que el que compra online. Y, por eso, quizás, el público o el consumidor es mucho más exigente en el online que en el offline. Porque, al final, estás exigiendo más porque tú no estás tocando el producto y porque tú estás pagando a distancia sin llevarte el producto en ese momento. Con lo cual, que parece una chorrada ahora que han pasado muchos años que todos compramos online, pero seguimos teniendo eso en la cabeza. Y esa seguridad o esa inseguridad la queremos matar y estamos dispuestos a matarla, pues, con un buen servicio. Con una buena respuesta por parte de esa tienda online. Por eso, volviendo al inicio, tan importante es la excelencia a la hora de desarrollar todo lo que es el proceso de la venta. La penúltima idea que os diría es que, por supuesto, esto es un negocio. Y, al final, tienes que tener los objetivos claros, marcados, medibles. Y, bueno, aquí, afortunadamente, hay muchísimas herramientas de analítica que te hacen un seguimiento exhaustivo del cliente cuando entra, como entra, qué tiempo está, por dónde vas en la pantalla, etcétera, etcétera. Creo que el online, una de las grandes ventajas que tienes frente al online es que tienes muchísima más información del cliente que entra en tu tienda, ¿vale? Y muchísima más información de ese cliente. Y ahí hay un desarrollo que ya se ha iniciado y que irá a más, que es todo el tema de Big Data y todo el tema de la analítica de los datos de los clientes, que yo creo que nos va a sorprender de cada futuro. Ya nos está sorprendiendo mucho, ¿vale? Y nos va a sorprender aún más. Y, por último, y no menos importante, la velocidad en el mundo online. Para nosotros, o a mí es, quizás, lo que más me sorprende. Tienes que tener un tiempo de reacción brutal. Si tienes un mal servicio, vas a estar en la red, puesto un comentario en Facebook, en cualquier red social, en muy poco tiempo. Si no responde tu empresa de transporte, tienes que cambiarla de inmediato. Si ocurre un coronavirus como ha ocurrido de repente, tienes que saber qué pasa al instante y reaccionar rápido con cosas. Y todo es mucho más, mucho más rápido. Y tienes que reaccionar mucho más rápido que en el online. En el online, por supuesto, por supuesto que hay que reaccionar. Pero tienes un poquito más de tiempo de reacción que en el mundo online. En el mundo online, perdóname la expresión, la cagada, si no la resuelves rápido, te puede costar muy caro. Te puedes borrar del mapa, ¿vale? Y en el mundo online tienes oportunidades de defenderte. Para mí esto es vital e importante. Y bueno, ya si queréis, por explicaros un poco que nosotros que hemos notado ya que está el COVID-19, y hablando del ejemplo de la velocidad del mundo online, fijaos, ha habido una revolución brutal en el mundo online. Para mí un cambio de paradigma, lo hablaba con Yunes, que además no lo he presentado, Yunes es el e-commerce manager de nuestra web o de nuestro e-commerce. Lo hablaba con Yunes, ha habido una revolución que hasta el coronavirus el cliente elegía entre comprar online o comprar offline. En el coronavirus se ha producido una cosa muy interesante, que es que el cliente ha exigido comprar online. El cliente quería comprar online. Entonces, esa revolución ha hecho que haya colapsos absolutos en todo, especialmente en la parte de la alimentación. Y en los grandes e-commerce, porque hasta Amazon o hasta el corte inglés o hasta han pasado días apurados y días que han tenido retrasos y días que tal, que muchos clientes se lo hemos permitido, porque sabíamos que era un momento difícil, pero ha sido un colapso brutal. Porque el cliente ha exigido comprar online, que es el gran cambio, ¿vale? Para nosotros lo hemos visto como una oportunidad. Y si os digo, nosotros en la primera quincena del estado de alarma, las ventas se fueron un 80% hacia abajo del online, curiosamente. Nosotros lo interpretamos, fueron 15 días. Lo interpretamos como que es cuando estás en el ring y te pegan un puñetazo en la cara. Y de repente te has dado cuenta de que aquí ha habido un coronavirus y las familias y los pequeños artesanos y lo que son fundamentalmente nuestros clientes en el online, pequeños artesanos, familias, hosteleros y pequeñas empresas, muy pequeñitas empresas, pues al final están un poco noqueados. No se veían por dónde ir. Nosotros interpretamos esto afortunadamente, correctamente, y lo vimos como una oportunidad para ver cosas que empezábamos a vislumbrar en la parte, sobre todo, de las casas. Cocinar en familia, por ejemplo, para nosotros es una gran oportunidad, porque al final cocinas en bases, ¿vale? Y las visitas en bases muchas veces, o haces a lo mejor una serie de productos que quieres envasar. El do it yourself, es decir, el haz trabajos manuales con envases, que también lo vimos. Y entonces, pues sacamos cosas tan maravillosas como quédate en casa y divértete con Hubasa. Es decir, un concurso de fotografía en el cual, pues, tenías que hacer una foto con envases de Hubasa, enviarla, y, bueno, luego tenías un valor de 100 euros para gastar en la web, ¿no? O, por ejemplo, vídeos que hemos empezado a hacer ya de técnicas de conservación de alimentos, que al final, pues, te ayudan a cómo pasteurizar el alimento o en una pasteurizadora manual, como puede ser esta, o incluso utilizando lavaplatos o la Thermomix o... Y, bueno, metiendo, teniendo mucho contacto con el cliente, tanto físico como pequeños detalles dentro de las cajas de reparto, como notas manuscritas o dándolas gracias o de apoyo. Es decir, el e-commerce, indudablemente, que es una gran oportunidad para vender, también no olvidemos que está distanciado físicamente del cliente. Y la cercanía física nunca la podemos perder. Entonces, la única manera de suplantarla es con una llamada de vez en cuando inesperada, que también lo hemos hecho, llamar a los clientes inesperadamente, le llamamos del e-commerce de Hubasa, tal, 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 y eso al final les coge con el cliente, ah, hombre, porque no se lo esperan, ¿vale? Y tenéis que intentar personalizar un poco ese e-commerce para que al final hacerle un poquito más cercano, que ellos noten esa cercanía en los momentos, sobre todo, tan difíciles, ¿vale? Y, bueno, básicamente, Mireia, esto es lo que os quería contar. Yo, sobre todo, que después preguntéis lo que queráis y que espero que os haya servido de utilidad. Gracias, Luis. Creo que ha sido muy interesante saber todo lo que estáis haciendo desde Hubasa y cómo os estáis adaptando a esta nueva realidad, ¿no? Bueno, tenemos la suerte que ya se ha conectado, Camil, y, bueno, después de ver que las velocidades ahora van a tope, él nos explicará cómo adaptarnos y cómo reaccionar a esta nueva normalidad. Camil, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Voy a intentar poner aquí la presentación. Bueno, ¿me escucháis todos? ¿Me escucháis bien? Espero que sí. Sí, todo, te escuchamos perfectamente. Vale. Yo soy Camil de Activa. Os pongo un poco aquí quiénes somos, ¿no? Somos una agencia que empezó, pues, hace unos 18 años en Barcelona. Como cualquier agencia de diseño, pues empezamos haciendo de todo, desde una página web a un catálogo a un stand para una feria. Pero sí que es verdad que empezamos de la mano de, bueno, en este caso es de Puch, una gran multinacional, en la cual hemos crecido con ellos y hemos ido, pues, cogiendo marcas y aplicando todos los servicios, ¿no? Como pone un poco aquí abajo, son más de 150 marcas que hemos tocado en estos 18 años. Camil, vemos la presentación como si la tuviéramos que editar. ¿En serio? Vale. Sí. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora? Eh, no. No. Pues ahí voy un poco perdido. ¿Abajo? A la izquierda, ¿no? Sí, sí. Abajo tengo la presentación por diapositivas. Ah, pero puede ser que tengas otra pantalla conectada y que se esté viendo en la otra pantalla, o...? No, ya no. Espera, eh. Espera, bueno, 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 para limpiar el sistema. ¿Pantallas? No. ¿Pantallas desactivado? Qué raro. Es muy raro. No. No. Bueno. Que mal. ¿Ahora? ¿Puedo reproducir ahora? No. Tampoco. Bueno, este es el gran lío de presentaciones hechas en PC cuando las pasas a Mac. Te explico cómo lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Vale. ¿Desactiva ahora mismo compartir pantalla? ¿Sabes cómo haces eso? Sí. Espera, ¿eh? Tengo que entrar en el... Dejar de compartir. Vale, perfecto. Dale a compartir, ¿vale? Sí. Como una de las opciones te va a salir una que pone pantalla. Sí, abajo. Sí, pantalla 1. Esa, dale a esa. Un pulsa en esa y entonces vemos lo que tú estás viendo en tu pantalla. Perfecto, claro. Llegó la presentación, tienes razón. Claro, es que yo llevo como tres meses con todo el cariño, ¿eh? Trabajando con el Zoom. Ahora. Ya se lo reconoce, perfecto. A nosotros nos ha pasado lo mismo, ¿vale? No, no, pero es que aparte que yo soy de ventas y luego me vienen los de digital y me pegan las collejas que flipas, tío. Lo que no te lo entiendo, perdón. Muchísimas gracias. A ti. Venga. Bueno, pues sigo un poco. Estos son un poco todas las marcas que hemos trabajado. Claro, empezar a trabajar con Puch y trabajar un poco con el tema del beauty, pues te van viendo las demás marcas o las grandes corporaciones y acabas trabajando un poco pues a nivel internacional pues con L'Oreal, ¿vale? Con Discord. Y hace ya casi 10 años o 12 años que empezamos con las campañas online. Como bien contaba Luis, el tema ha cambiado mucho y ha cambiado mucho y más con el coronavirus porque quieras o no, el mundo digital se ha incorporado tanto en las empresas como en casa, ¿no? Hemos pasado de que la gente que no dominaba y no creía en las reuniones online, pues de golpe sabes que puedes hacer negocios y ahorrarte pues desde un viaje y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, y esto es un poco lo que quienes somos y luego aquí empieza un poco mi presentación que es, bueno, tras el COVID, ¿no? Se ha vuelto más y menos digital y estas tres preguntas que están muy bien a la hora de analizar si tú eres un poco la empresa de toda la vida de que tienes tienda física y bueno, y podía ser que tuvieras tienda online o no o estabas pensando pero a la vez tu comunicación no acaba de ser estas tres preguntas son las clave, ¿no? ¿Cómo adapto mi negocio al nuevo escenario global? Donde hay gente que, bueno, estamos empezando a abrir tiendas hay algunas que por lo que sea no pueden abrir o se replantean porque tras todo lo que ha pasado pues el alquiler y todo le suma que tienen que cerrar, ¿no? ¿Cómo recupero la confianza en mi consumidor? Porque claro, tu consumidor ya no viene en la tienda igual el online no lo tenías totalmente bien desarrollado ¿Cómo hago? ¿Qué estrategia? ¿Cómo implemento y gestiono mis estrategias en el canal digital? Claro, nosotros como agencia de diseño que es un poco raro porque una cosa es una agencia de publicidad y otra es un estudio de diseño hacemos como el mix ¿no? agencia de diseño lo que hacemos es trabajar mucho con la marca la estrategia de marketing es muy importante entonces al hacer el análisis de la marca te das cuenta por dónde falla o por dónde tienes que reforzar si tienes muy bien el online igual te haría falta un poco de tienda física a día de hoy es como hay que replanteárselo y verla y encontrar la manera que ahora voy a plantear un poco ¿vale? opciones o si tienes mucho tienda física ¿cómo hago la estrategia de marca para también estar en online? luego hay el tema de los targets luego hay el tema de la comunicación y qué canales uso hay mucha gente que tiene redes sociales y por ejemplo siempre cuando te pones a analizar descuidan unas partes porque trabajan mucho con Facebook trabajan mucho con Instagram y obvio que el Twitter se lo dejan son muchos de Twitter tiene que ir todo muy sincronizado es mejor tener una y a la vez que haces una promoción de un producto ya sea en tienda o en tienda online las redes ¿no? y todo el entorno y toda la comunicación sea al mismo tiempo esto es lo más lo más lo más óptimo entonces las 8 soluciones de transformación digital en este post-Covid ¿no? muchos ya las conocéis pero muchas se han abierto estaban pero han tenido el gran boom que como agencia pues estamos ahora mismo que no paramos y no tenemos llamadas antes era una reunión que tenía que acabar y no había manera pido disculpas ¿vale? y ahora os presento las 8 ¿vale? os las nombro así por encima e-commerce websites todo el mundo sabe lo que es social media y redes sociales es algo que la gente lo tenía pero la gente lo tenía pero como obligado ¿no? es que todo el mundo está llegaba de marketing oye que todo el mundo está en en Instagram pues tendremos que publicar ¿no? pues bueno como obligado ¿no? pero sin una estrategia o sea hay marcas pequeñas por ejemplo que tienen un gran potencial que tienen que publicar tres imágenes a la semana o una a la semana o tres al mes pero sin tener un orden sin explicar el ADN de la marca el por qué hacia dónde van es muy fácil un objetivo muy claro es vale como objetivo de este año y con el COVID que hemos pasado y que estamos pasando ¿cuál es el objetivo al final de año? ¿dónde quieres llegar? ¿qué tienes previsto? ¿cuánto vas a invertir? ¿qué es lo que has perdido? ¿no? es súper importante y a la vez la creación de contenidos porque la creación de contenidos no es nada fácil hay gente que saca foto con el móvil con toda la buena intención pero nosotros que somos una agencia de diseño el que más emociona más vende pues tiene que ser una foto muy bien hecha y tiene que ser un viaje yo siempre lo digo tú tienes tres segundos para enamorarte de eso sin saber lo que es y decir esto es lo que yo quiero no sé por qué pero yo quiero esto ¿no? esto debería ser luego ¿cómo refuerzas tu estrategia y tus redes sociales con campañas digitales? ¿vale? luego lo explicaré todo lo que sí que ha salido ahora que está que es un poco el ejemplo que ponía Luis con el vídeo de Ikea que es toda la realidad aumentada que ahora vendrá el 5G y todos los móviles ya van a empezar a hacerlo de una manera totalmente normal luego experiencias virtuales ¿qué es una experiencia virtual? lo que estamos subiendo ahora mismo ahora estamos aquí 56 personas que es el último número que he visto todos conectados desde nuestras casas con nuestras oficinas pues compartiendo cosas hemos pasado de ver a nuestros padres súper preocupados y tal a poder conectar con ellos y menos mal que hemos tenido Netflix que digo yo ¿no? en este COVID entonces una experiencia virtual que nosotros hacemos es que hay marcas que necesitan pues hacer esto hacer un congreso hacer una mini charla ¿y qué hacemos? pues le ponemos un set le ponemos todo un kit de una productora de filmación para que todo salga a la perfección no como yo ahora que lo he hecho así y sabe que no sabía convertir pero bueno es que estoy en otra habitación bueno luego tenemos el e-learning y esto es una herramienta muy chula y que hacemos desactiva que es todos tenemos vendedores todas las marcas tienen vendedores hacemos cursos a través de aplicaciones en la cual tu vendedor que lo tienes en el otro lugar del mundo o en otra región de España se lee el contenido de lo que tiene que ir a vender o que tiene que promocionar y tú ves si hace el examen que son cuatro preguntas y entonces tu red de comerciales pues vas viendo cuál es el que vende más o el que vende menos ¿no? y luego todo lo que es el Big Data y Consulting bueno esto es lo que lo que mucha gente ya tiene pero que mucha gente a veces le falta acabar de perfeccionar ¿no? pues que es el e-commerce y los websites el diseño creación de tiendas virtuales y websites y luego las estrategias que hay a la hora de vender ¿no? cómo posicionas por qué este producto qué foto de producto no sé si sabéis que una foto de producto de cualquiera una taza puede ser así ¿vale? pero cuando van online se hace una adaptación para que todo se vea mucho más grande el logo y tal ¿por qué? porque no es lo mismo verlo así que verlo en real o verlo en un display en la calle todo esto hay un trabajo atrás que la gente mucha gente no se da cuenta y que se tiene que hacer otra cosa es lo que os decía antes ¿no? la creación de contenidos gestión de los seguidores community manager moderación existencia post-venta es muy importante llevar las redes sociales bien llevadas es muy importante tener una estrategia de marketing en la cual pues puedas puedas incluir influencers puedas mandar kits de presentación a estos influencers que van a vender kits de presentación a las tiendas para que a la hora de vender en físico tengan o a los medios para cuando publiquen vía sus redes sociales publiquen bien y contar bien la historia ¿no? que la gente pobre y les pongo vídeos que emocionen y que sea un impacto que te perdemos que te perdemos un poco no sé si es la conexión o ¿dónde os habéis quedado? no, no, sigue, sigue eran tres nada tres minutos hay tres segundos de parón de tu voz claro cuando digo que hago conferencias emocionales ahí se me cortan porque dicen me van a meter ¿no? que la lío un poco es eso es el ¿cómo haces que tu mensaje que tu marca que tu storytelling que es súper importante de verdad puedas transmitirlo vía digital entonces tienes que tener una buena estrategia un buen diseño una buena dirección de arte y una buena implementación de todo esto que estás contando en el online en las redes en todo lo que os estoy explicando por ejemplo en Activo ahora estamos haciendo filtros de Instagram que son divertidos que clientes ya están comprando para marcas grandes donde la gente haces que se conviertan en fan de tu marca ¿cómo creas fan de tu marca? yo siempre hablo de que la gente se tiene que sentir identificada con tu marca y hacer la suya entonces les tienes que hablar directamente una cosa que ha pasado mucho ahora en el COVID es que muchas marcas no le han hablado directamente al cliente y era muy fácil un copy que diga ¿cómo estás? ¿cómo están tus padres? cuando hemos estado y seguimos estando a flor de piel ¿no? a punto de llorar por todo lo que ha pasado pues era muy fácil todas las marcas que no se preocupan con la gente también es increíble porque si aquella marca se preocupa por tu padre que no lo puedes ver en tres meses ya está esa marca de por vida te ha pegado algo que las demás no entonces hay que saber comunicar y hay que tener una buena estrategia lo de las campañas digitales una vez ya tienes todo montado ¿cómo yo en mis portales en mis tiendas online ¿no? puedo hacer vestir las campañas todo esto no os lo pongo porque duraría mucho dentro de la web de activa punto es o dentro del vimeo de activa design ¿vale? podéis entrar y ver todos los vídeos con todas las promos y todo lo que pasa igualmente después este este bueno la presentación es la todo aquel que la quiera se le va a pasar y podéis linkar y se ven ¿vale? es esto es como vestir es como hacer gifs animados o sea no es lo mismo poner pues toda la 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 Google y de golpe es que tienes una persona que lleva todo el tema digital y es mucho lío y luego tienes diferentes proveedores ¿cuál es la ventaja activa? que lo hacemos todo junto, lo sacamos todo junto, no, es que tengo un freelance que me hace no sé qué, tengo el otro que me hace no sé qué, entonces sacarlo todo de golpe y viene estructurado, está muy bien este vídeo es muy divertido y es muy chulo, que esto es la realidad aumentada, es el mismo vídeo de Ikea, que contaba Luis, pero esto es en el caso que vas por la calle o cuando ves un producto o tocas un producto, con la aplicación, clicas se activa el vídeo que ya tienes filmado, directamente te hace un pequeño repaso de todos los productos que tienes va al que está en el display promocionado y directamente se te va a la tienda, a tu cesta de compra entonces claro, estás ahorrando muchos pasos con algo que tiene juego con algo que es divertido, con algo que es sensorial, porque ahora estamos con el sensorial que solo es la tienda a tocar no si la campaña es buena porque no tanto las cuando ves un producto que te gusta y te cuentan una historia que te emociona, te llega o te convence clicas y compras luego viene y te lo contaba Luis tiene que ser rápido tiene que ser vale, todos estos procesos que ya entendemos pero mirarlos con nuestros hijos cuando hace 10 años ya piden algo y te traen el link oye, mira en Amazon papá he visto esto y que no, estos son muy buenos y saben más que tú ah, vale estos rotuladores que hacen tiki, tiki, tiki no hay tanta información que van súper adelantados luego lo que os contaba de experiencias virtuales lo estamos viendo ahora mismo estamos todos conectados estamos todos viendo estamos todos aprendiendo webinars no sé yo creo que estamos haciendo en Activa tres por semana dando contenidos y es súper enriquecedor con el Beauty Cluster hemos hecho los Beauty Tals o sea es no parar de encontrarnos todos y trabajar en equipo y aprender más y es lo que bueno nosotros lo que hacemos showrooms tiendas virtuales y luego si queréis un plató porque también ha pasado perdón que voy interrumpiendo ha pasado algo muy interesante durante este COVID que ha sido que muchas marcas ofrecían un contenido que igual no tenía nada que ver con lo que vendían ellos como clases de yoga clases de meditación y esto ha sido guau la bomba ¿por qué? porque una marca por ejemplo que te hace unas galletas diet puede ir relacionado o no de golpe te da clases ¿no? y te hace como te conecta por Zoom o te conecta por Microsoft de golpe te están ofreciendo algo que sabes que va bien para ti te están cuidando esto ha sido un éxito un éxito total y es muy chulo y es muy chulo montar platós y bueno tener experiencias así como mucho más cercanas y la última que bueno que esto antes del COVID ya pasaba que es el Smart Mirrors pero ahora con toda la nueva normativa en la cual no se podrá tocar hay como una cierta bueno muchas barreras en las cuales con un Magic Mirror que no deja ser un ordenador de reconocimiento facial en la cual tú puedes interactuar pues puedes hacer mucho mucha compra mucha venta y mucha experiencia sensorial ¿vale? también o sea la gente a veces tampoco se da cuenta de que Magic Mirror ya tenemos al momento que te escanean el ojo el teléfono que era de películas de hace 30 años de James Bond ya lo tenemos todo en los robots de casa desde uno que te limpie escanea la casa otro que te registra el iris o la huella de actilar para apagar con el reloj bueno estamos ya todos metidos nosotros desde activas eso lo que hacemos es coger marcas hacer estrategias de marketing coordinarlo todo para que todo tenga un orden y todo salga bien sobre todo la estrategia para según qué producto de los comerciales es un poco bueno monitorizar y controlar el aprendizaje con estadísticas y resultados de usuarios es aplicable a comerciales aplicado a marcas un poco todo y para ventas de cliente producción logística reparto etcétera etcétera esto está muy bien esto es algo que ya está muy 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 bien posicionado y que no nos paran de pedir así que y luego con todos estos datos pues pasar los reports los reports de todo lo que está haciendo tu marca donde querías llegar y bueno semanalmente y realmente lo que necesites y esto sería un poco la presentación con qué marcas llevamos todo este tiempo trabajando pues aquí podéis ver que hay un poco de todo desde perfumería cosmética moda más market como en SLE tenemos un poco de todo ¿no? vale ahora le he liado he tocado otro botón vale ahora y bueno y esto es un poco todo esto sería la presentación y un poco todo lo que ofrecemos y poneros al día en todo lo que está pasando a día de hoy que antes éramos como 20 diseñadores y ahora todo lo que es el equipo digital cada vez no para crecer más y más y más vale genial gracias Camil y